Este es un ejercicio de planos en R3 Obviamente no, planos en R3 que es lo que vemos nosotros, lo que se ve en esta materia Por lo tanto tengo que poder representarlo de alguna manera, sin exactitud Así que empecemos por eso, vamos a analizar el problema, leer el planteo Y así como en la escuela primaria dibujábamos conejitos, tomatitos y casitas Acá vamos a dibujar puntos planos y rectas A ver, a mí me dicen que tengo un plano pi tal que el simétrico de esto respecto del plano pi es aquel otro punto Son dos puntos, punto 1, punto 2 Y son simétricos respecto de un plano Uno es simétrico del otro respecto de un plano ¿Qué significa que son simétricos? Tengo que tener una idea, si la palabra simetría no me dice nada Y estoy en un problema serio Simétrico respecto de un plano significa que está Un punto de un lado Otro punto del otro lado Que está sobre una perpendicular al plano Y a la misma distancia Esta distancia y esta distancia es la misma Y ahí ya me está dando toda la información que yo necesito prácticamente Para determinar el plano pi ¿Estamos? Muy bien Vamos a echar el plano pi Después vamos a aplicar alguna fórmula o algún concepto Para buscar el simétrico de este respecto de este plano ¿Sí? Pero una simetría es eso Son puntos que están a igual distancia de ese objeto Que es el objeto, entre comillas, de la simetría central de la simetría Y que forma cierto ángulo En este caso 90 grados con el plano Para determinar el plano pi O para cualquier plano Lo que a mí me conviene tener siempre es Un vector normal y un punto del plano Un punto P0 El punto P0 sería este Donde está recta corta al plano P0 Como este punto debe estar a igual distancia de estos dos No es otra cosa que el punto M O sea que P1 es 5 menos 3, 2 P2 es 7 menos 4, 3 Puedes calcular esto de dos maneras diferentes Una vez que si, como yo me acuerdo de la fórmula de punto medio Es punto 1 más punto 2 sobre 2 Hago ese cálculo A ver Punto 1 es 5 menos 3, 2 Más el punto 2 7 menos 4, 3 Sobre 2 ¿Cuánto me da ese punto medio? 5 más 7 es 12 Dividido 2 es 6 Menos 3 menos 4 Menos 7 sobre 2 Menos 7 medios 2 más 3 es 5 sobre 2 5 medios O sea que esto va a ser el punto P0 Ya tengo ese dato 6 menos 7 medios Y 5 medios Eso es lo que necesito para el plano Otra forma de hacer eso Sería así Miren Yo voy a representar Voy a aprovechar para representar Eso como vector Lo hago porque a veces Esta fórmula no la vieron No está en ningún lugar de la teoría de la quebrero Y dicen no, eso no se puede usar Bueno Voy a buscar otra forma Imagínense que el origen de coordenadas Del sistema de coordenadas está acá Estos son los ejes X y Z Porque se llama una terna Este es el origen Y yo quiero llegar a este punto Yo puedo tomar el vector que va De O a P1 Este es el vector O P1 Y sumarle la mitad de este vector Este vector es P1 P2 O sea que va de P1 a P2 Dividido 2 O multiplicado por un metro Si Si yo hago eso Obtengo el punto P0 Que ya lo tengo Insisto Es otra forma de hacerlo Porque alguien podría decir Bueno Pero de donde sale esto Como es que sumo puntos A veces hay cátedras Que son quisquillosas En este sentido Si yo uso algo Que no está En la teoría de la cátedra Me lo pueden objetar Y eso es razonable Se sabe que habrá esto Si Muy bien Vamos a ver Cómo hacemos eso Yo voy a decir que El vector O P0 Que es El punto P0 Menos el origen Es igual a O P1 Más El vector P1 P2 Por un medio O sea lo voy a poner Directamente Dividido 2 Muy bien P1 P2 Es el vector Que lo voy a necesitar Después para esto Porque necesito Un vector perpendicular Voy a tomar este De P1 A P2 Es El punto P2 Menos el punto P1 P2 Es 7 Menos 4 3 Menos 5 Menos 3 2 7 menos 5 Es 2 Menos 4 Menos menos 3 Es menos 1 3 menos 2 Es 1 Muy bien Entonces O P0 Es igual a O P1 ¿Dónde está? ¿Eso es el vector Directamente? O el punto P1 Tomado como yo 5 Menos 3 2 Más 1 medio Por 1 medio Por Este 2 Menos 1 1 Si hago las cuentas Con cuidado Tengo 5 más 1 medio Por 2 Es 6 Menos 3 Menos 1 medio 1 medio Por menos 1 2 por 3 es 6 Menos 7 Medios 2 Más 1 medio 2 por 2 es 4 Más 1 es 5 Espero que coincida con esto Si Si no En algún lado había algo mal Bueno O sea Llegué a lo mismo Ahora El vector normal El vector perpendicular Precisamente La condición de simetría Implica que Este punto Y el simétrico Estén sobre una Perpendicular al plano Además de estar A igual distancia ¿Si? Este punto Esto se llama La proyección De P sub 1 Sobre el plano La proyección Ortogonal Y este es el simétrico Muy bien O sea que Mi vector normal Puede ser tranquilamente P sub 1 P sub 2 Que lo había calculado acá 2 Menos 1 Si ya tengo eso 2 Menos 1 1 Ya tengo La ecuación del plano Miren Sería El plano pi Es el Tiene ecuación Estas tres componentes Son los coeficientes De la ecuación General 2x Menos 1y Más 1z Y hay un término independiente Que tenemos que determinarlo Para eso utilizamos esto Yo reemplazo estos valores Acá Y calculo D A ver Me queda 2 por 6 Menos Menos 7 medios Más 5 medios Más D Igual a 0 Me queda 12 Menos con menos es más 7 medios Más 5 medios Son más 12 medios Más D Igual a 0 O sea que D Vale 6 más 12 es 18 Menos 18 Ya tengo la ecuación del plano El plano pi es 2x Menos y más z Menos 18 Igual a 0 Cuando acá me pedí hallar el plano Se refiere A hallar la ecuación del plano Listo Ahí está ¿Sí? Muy bien Ahora tengo que buscar El simétrico El simétrico Del origen Respecto al Plano pi Voy a aprovechar este dibujo O sea que Este punto Voy a buscar una recta Perpendicular Cuando corta el plano Tomo esa distancia Que voy a encontrar acá Es que voy a llamar O' Que es el simétrico Del origen Respecto del plano La mejor forma Para hacerlo Entendiendo Hay una formulita Para esto Pero Yo no me la acuerdo En memoria Y la verdad Que no No ahorra demasiado Trabajo Yo voy a buscar A ver A este lo voy a llamar Perdón Vamos a llamarlo O' Voy a buscar O' Que es La proyección De este punto Sobre el plano Otra fórmula No Es la intersección De la recta Perpendicular Al plano Con el plano Y como es la recta Esta Que la voy a llamar L Esta recta L tiene Como punto de paso El origen Porque quiero que pase Por el origen Como vector director El vector del plano El normal Porque tiene que ser Perpendicular al plano O sea ¿Dónde estaba el normal? 2 Menos 1 1 Entonces Mi recta L Es X Y Z Igual a Punto de paso 0 0 0 Más Lambda Por 2 Menos 1 1 Esto es lo mismo que nada No aporta mucho Y me queda Que X es igual a 2 Lambda Y es igual a Menos Lambda Y Z Es igual a Lambda Estas 3 Las meto en la ecuación Y voy a obtener Ese punto El valor de Lambda Para ese punto Voy a hacer ahora 2X 2X 2 por 2 Lambda Menos Y Menos menos Lambda Más Z Más Lambda Menos 18 Igual a C Me queda 4 Lambda Más Lambda Más Lambda 6 Lambda Menos 18 Igual a C Despejo Lambda Y me da 3 O sea El punto O' Es 2X3 6 ¿Si? Punto y coma O coma Perdón La segunda componente Menos Lambda Menos 3 Y 3 Ahí encontré Ese punto ¿Aclare en algún lado eso o no? No quedó muy bien O' Es igual a La intersección de T Con la recta L Por eso resolví un sistema de ecuaciones En definitiva hice eso Bueno, yo tengo el punto O' Lo que yo sé ahora Es que Para llegar de acá a acá Necesito Otro vector a partir de O' Voy a decir que O' Del origen A O' Esto me da Otra lengua también Pero si hablamos de puntos Todo este vector Es igual A Dos veces O' Este primer vector ¿Ven? Esto lo tengo Es lo que calculé acá Es 2 por 6 menos 3 O sea que Esto es 12 menos 6 6 El punto Simétrico El simétrico del origen Respecto al plano Es aquel punto 12 Menos 6 6 Muy bien Que otra forma Hay de hacer esto Hay una formulita Que es Que en general Es así La voy a escribir Acá abajo Después Traten de hacerlo Ustedes A ver Si les da lo mismo Que esto Y decidan Que les gusta más El vector Que va De 0 Al punto Simétrico Este Segunda Corresponde Al punto Simétrico Respecto De un plano Es igual A El vector Que va De 0 A Un punto P Esperen Que dice De 0 Al punto P Que sería Este Claro Pero acá Se nos confunde No No tienes No tienes Mucho bollete Hacerlo con la fórmula Porque la verdad Que Vamos a Embarrar la cosa Si